...que es lo que se merece el pueblo argentino. Así nomás lo decís. Yo te digo, ¿quién puede haber dicho esto? Bueno, en un café, no sé, alguien que piensa de esta manera. No, el presidente de Brasil, Gaby Michi. Digo, la persona más importante a nivel comercial para nuestro país en lo que tiene que ver con la cercanía, además, porque no es China esto. Sí, exactamente. La verdad que es una provocación más, ¿no? De Jair Bolsonaro, que no conserva ni siquiera las formas, ¿no? Se había intentado un acercamiento entre el gobierno argentino y el gobierno de Brasil. De hecho, había recibido los pliegos justamente de embajador de la presentación oficial de Daniel Scioli. Parecía que la cosa empezaba a aflojar y no. Volvió a la carga, en este caso, diciendo, ustedes los argentinos tienen lo que se merece por haber votado lo que votaron, ¿no? Y particularmente habló de esto, ¿no? Del zurdaje, el izquierdismo digno de una persona como Bolsonaro. Escuchemos bien lo que decía. Por ejemplo, la Argentina. O Macri se elegeu en Argentina, hace cinco años, con un discurso parecido con el mío. Unos primeros países que conseguimos se ver libre, ¿no? En aquel momento, de aquella turma del Foro de São Paulo. Lá era la turma de Cristina Kirchner. En el Brasil, en esa época, era la turma de Dilma. O Chávez ya tinha morrido, si no me engano, era o Maduro. O Macri no conseguiu fazer tudo que queria. Tinha problemas, como tem. O que que o pessoal fez com o Macri? Porrada nele o dia todo. Porrada nele. Inclusive acusando ele de abortista. Porrada nele. O que aconteceu? Voltou a esquerdalha da Cristina Kirchner. Está lá o Fernández, o presidente, e a Cristina Kirchner. Vão agora, Damaris, legalizar o aborto na Argentina. Dando tanta porrada no Macri, chamado ele, tudo quanto é coisa. Está aí, povos argentinos, lamento, que vocês merecem. Eu não sei se Bolsonaro te ajuda ou te entierra quando te defende e te compara com ele, ¿no? Em termos de análise político, atrasa 50 anos, claramente. Pero ao margen disso, por suposto, Gabi, muchísimas imprecisiones, ¿no? Totalmente. E, bueno, ele fala a seu núcleo duro, ¿no? Claro, novamente, vocês começaram o programa contando um pouco o apoio que ele teve da Igreja Evangélica, dos sectores mais conservadores da Igreja Evangélica, e, bueno, e apunta a isso, este discurso. O que passa é que, no meio, se mete num conflito diplomático. Porque, imagínense, o escândalo que seria se Alberto Fernández lo acusara a Bolsonaro de comulgar con ideas casi nazis, en alguns casos, en alguns campos antidemocráticas, e, además, seria um escândalo internacional. Mas Bolsonaro parece que tem a liberdade de dizer o que se lhe canta. Pero non adhiere a certa cuestión de polarizar, ¿no? Eso que, en términos políticos, muchas veces rinde, que é buscar un oponente, alguien que tenga ideas diametralmente opuestas a las que tiene uno, e que en ese juego de contrastes se va construyendo cierta cuestión de identidade política. ¿No está apuntando a eso, Bolsonaro? Sí, sin duda. Es al núcleo duro que, en definitiva, lo acompaña en esta grieta, digamos, en este lado de la grieta, ¿no? Lo cierto es que hay que decir que, increíblemente, con la pésima gestión que tuvo de la pandemia, recordemos, Brasil tiene más de 5 millones de contagiados y 150 mil muertos, y hoy, por ejemplo, el último registro es 30 mil casos diarios y alrededor de 900 muertos. A pesar de eso, su imagen está subiendo en Brasil, cosa que no... Y la cuestión económica tampoco está resuelta, pero su imagen está subiendo en Brasil, tiene un techo, obviamente, ¿no? Pero llamó la atención porque su gestión en materia de pandemia fue realmente lamentable. Gracias, Javi. De nada. Bueno, ya hablamos de economía un poquito.